Construction Simulator, man, man es el camión que tenemos aquí para transportar las cosas pero nosotros tenemos que tomar un trabajo, esto se maneja por trabajos y vamos a ver que trabajos tenemos para el día de hoy vamos a checar los trabajos, que trabajos tenemos disponibles a ver, a ver, a ver, donde se encuentran los trabajos y aquí están, miren, podemos empezar con un pequeño trabajo de jardinería para la familia Sánchez, podemos también empezar con una ampliación del tejado para la familia García, para la familia Rodríguez, otro trabajo de jardinería y el último, portacontenedores, este está quizá muy fácil de hacer pero nada más pagan $4,500, este después lo vamos a hacer, pero no, hoy no hoy nos vamos a ir con un trabajo de jardinería, puede ser este o puede ser este nos vamos a ir por el que más paguen, el que más paguen es el de arriba vámonos con la familia Sánchez y vamos a ver qué tareas son, conduce una excavadora pequeña a la zona ok, tal parecer que va a estar más o menos tranquilo aceptamos el encargo y a ver qué tal nos va, primer encargo cuál va a ser tarea una, consigue tres, brote de abeto del vivero ok, tengo que ir al vivero dónde fregados está el vivero ok, pues vamos a meternos aquí a nuestro camioncito y le vamos a dar la vuelta acá adentro, sería mejor darle la vuelta acá venga mal y vamos a darle aquí la vuelta aprovechamos que tiene un amplio patio aquí y vamos a dar la vuelta aquí estamos en la casa de materiales donde vamos a venir a comprar materiales para construcción y el GPS nos dice que es para allá que es para este lado nuestro trabajo donde vamos a hacer toda nuestra actividad queda de este lado y vamos a ver hasta dónde llegamos venga, venga, corre, corre vuelta a la izquierda ponemos las direccionales y nos metemos a la izquierda ah, no se crean, no las puse, ¿verdad? vamos a rebasarlo lento, lento, lento venga, ¿habrá accidentes aquí? pues quién sabe, pero hoy no lo quiero probar ahorita no viene nada, no, no viene nada vámonos, vuelta a la izquierda y vamos directo hasta el vivero creo que sí estamos yendo al vivero, eh un poquito de freno la curva está muy intensa venga, venga, curva para arriba curva intensa, pero no tanto ok y aquí es, aquí es hacia el lado ¿dónde es? ¿dónde es? ¿dónde es? ¿aquí es el trabajo o es lo del vivero? ¿qué diablos es aquí? a ver ya llegamos ok hemos llegado a la zona de obra y ahora sí que nos digan a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer el día de hoy? a ver, díganos ¿qué vamos a hacer? aquí tenemos que dejar algo, pero a ver, a ver vamos a sacar un poquito la cámara vamos a entender esto cámara libre ok y pues vamos a revisar lo que es el las actividades que son estas, miren aquí se ven las actividades que tenemos que hacer fase 1 consigue 3 brote de abeto del vivero ok ¿dónde diablos está el vivero? cerrar y vamos a investigar dónde está el vivero y vamos a ir al vivero hemos llegado al vivero aquí estamos a la izquierda y el vivero ya lo hemos descubierto ahí está vivero del pueblo en el vivero puedes conseguir todo lo que necesites para el paisajismo ok muy bien y la decoración pues ya hemos llegado y ahora vamos a checar qué onda aquí debe de haber un responsable o algo sí, miren ahí al frente tenemos una parte donde es donde nos ponen lo que compramos aquí estos son los rackets en estos rackets van a poner todo lo que compremos pero aquí debe de estar alguien encargado una persona a la cual me le acerco y ah, miren aquí está aquí está vamos para acá vamos seguramente es este amigo ah, no es amiga qué pasó amiga cómo estás ahí está y cuántos dijo que íbamos a comprar ah, ya no me acuerdo a ver, espérense vamos a checar cuántos vamos a comprar qué tal si nos pasamos vamos a comprar tres ok vamos a comprar tres entonces abrimos el menú y aquí está brote de abeto compramos tres únicamente compramos muchas gracias pero vamos a necesitar una sí, vamos a necesitar una a ver, a ver si necesitamos sí, como de que no vean dónde están estos no los vamos a poder bajar así nada más necesitamos una máquina necesitamos un montacargas a ver a ver amiga un montacargas por favor vehículos de alquiler carretilla elevadora miren otra vez le dicen carretilla estos no son carretillas son montacargas vamos por el montacargas donde nos lo pusieron y aquí está miren aquí está el montacargas vámonos con él y nos subimos vájale venga ahora vamos a darle para este lado y con cuál se elevará aquí con estas opciones a ver, vamos a ver avanzamos 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 ahí estamos de frente oh, que puedes no lo muevas tanto de frente de frente de frente ahí estamos ahí estamos menos, menos ahí está y ahora tenemos que mover esto así y subirlo con cuál se eleva ok ya se eleva con esto es muy lógico tal parecer que sí y nos adelantamos un poco más pero debemos de checar la vista estamos bien un poco más para abajo ok hay nuevos encargos disponibles espera oye ves que acá todavía no termino con esto y tú ya me quieres dar más cosas subimos y aquí vamos a darle para atrás no, no sí, ya le dimos para atrás ok pero no me puso es que cuando le das para atrás dice como que ya lo está ah no es que no lo he sujetado híjole híjole no, vamos a ponerlo otra vez ok a ver ah, se nos va a caer ah se nos va a caer se nos va a caer sí, ya se nos va a caer no, no, no vean cómo ya se está cayendo wow tenemos accidentes tenemos accidentes a ver qué vamos a hacer aquí lo levantamos bueno, ya ya lo bajamos ok ahora lo vamos a agarrar de aquí es que no lo sujeté bien no entró completamente entonces ese fue un error vamos a bajarlo ok así y ahora sí vamos a darle para adelante para adelante lo bajamos lo bajamos lo bajamos y ahora sí que entra completamente elevamos elevamos y ahora chequense esta operación hacemos este para atrás para que se sujete y ahí se carga bloqueada cuando la carga está bloqueada entonces quiere decir que ya podemos trabajar muy bien con esto ay dura un poco en responder esto que yo todavía estoy para un lado a ver, a ver, a ver aquí es donde lo tenemos que poner si caben son muy pequeños si caben entonces no tenemos problema por el espacio nada más lo que sí podemos tener problema es de no, sí, sí lo ponemos bien como hay que no miren ahí está y ahora lo bajamos un poquito más para adelante lo bajamos y cuando ya pise vamos a desbloquear esto carga desbloqueada ok y ya podemos irnos para atrás y ya no nos lo vamos a traer eso quedó perfecto vámonos vamos por el otro ya tenemos uno arriba tenemos que poner esos dos otra vez un dos, dos, dos un poco por acá un poco por acá ahora ahí está de frente de frente de frente y vamos a checar cómo cómo elevamos esto y un poco más un poco más ahí estamos vamos para adelante estamos bien con la toma sí estamos bien la aproximación es correcta ok correcto correcto pero sí me tengo que meter hasta el fondo ahí levantamos echamos un poquito de reversa y lo hacemos para atrás ajale carga bloqueada qué bueno que se bloquea ahora sí va a estar un poco más fácil de manejarlo y vamos para atrás ahora con mucho cuidado con mucho cuidado no vamos a chocar no vamos a chocar y que dicen dónde diablos lo vamos a poner si ya lo pusimos ahí no hay problema ahorita nada más lo vamos a empujar y ya lo empujamos y ya no tendríamos problema dale para adelante vamos a cuadrarlo bien que quede bien bien este bien centrado ahí lo empujamos el otro ok ahora vamos a ver con esta toma para bajarlo ya apoyamos y desbloqueamos ya cuando desbloqueamos aplicamos reversa y automáticamente lo dejamos ahí completamente bien y vamos por el siguiente ya nada más nos hace falta uno wow vamos por el siguiente órale acelerale métele velocidad y acá está el siguiente pum elevamos esto en lo que nos vamos acercando lo vamos elevando ok estamos bien está centrado está centrado o no está centrado ahí vamos bien a ver trayectoria de aproximación está perfectamente bien nada más tenemos que bajar más esto ya está hacia adelante y vamos a tomarlo venga 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 ok y ya lo tenemos elevamos le damos de reversa lo bloqueamos lo aseguramos más bien es como una aseguranza es como para asegurarlo para que no no se nos vaya a caer y aquí ya lo llevamos completamente asegurado con este man 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 y ahora tenemos que ponerlo otra vez aquí ajale si encienden eso miren lo del freno cuando frenamos ah muy bien de reversa ahora de frente no apete de frente de frente de frente de frente de frente venga 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 ahora vamos a darle para abajo para abajo para abajo todo para abajo todo para abajo todo para abajo para adelante para abajo para abajo para abajo Y aquí ya lo bajamos todo completamente bien Y aquí está Lo desbloqueamos Y ya terminamos Ahora debemos de Vamos a regresar la máquina Yo pienso que no nos debemos de quedar mucho tiempo con la máquina Porque si no nos van a cobrar más Bueno, yo pienso Vamos a dejarla aquí y vamos a regresársela A mi amiga que está acá, miren Híjole, ya no voy a brincar así ¿Qué va a decir mi amiga? Hola Hola, hola, ya te voy a regresar la máquina Vehículo de alquiler Y aquí le vamos a poner este que está alquilado Devolver el vehículo Claro que sí, ya se lo devolvemos y ya lo tenemos Entonces, adiós Adiós preciosa, vámonos Que no brinques, ok Ya aquí ya no nos ve Vamos a brincar Súbete Ok, espérense, espérense Antes de subir Ájale, ájale Ahí engañé a la máquina Se escuchó como encendió y ya estaba abajo Tenemos que asegurar la carga Miren con esas cintas Aseguramos la carga Y ya la tenemos completamente segura Nos subimos al man A este man Nos vamos ahora sí con el man Un poquito de De maniobras aquí Para regresarnos Vamos a regresarnos ahora No viene nada Todos los víveres suelen estar A las afueras de la ciudad Y vamos a reducir la velocidad Porque ya llegamos a una zona De tránsito Venga, venga, venga Y tenemos que ir hacia Hacia arriba, ¿verdad? La finca en la que estamos trabajando Está hacia arriba Está muy alejada también De la parte céntrica de esta ciudad Y qué onda Rebasamos Vamos a rebasarlo Te acabo de dar vuelta para allá Yo voy a dar vuelta para acá Él va para su lugar Yo voy para el mío Y qué padre camino, miren 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 de cuenta que vamos a la casa De Martín Madrazo Venga, venga, venga Y dónde es ¿Dónde es? Es aquí Aquí es nuestra zona de trabajo Y miren Aquí ya está Tiene la zona En la que tenemos que meter El remolque Ay, ay, ay Creo que me vino mucho Ahora sí vamos para adelante Pero está muy pequeño eso Ah, no Ahí va a ser la de la excavadora Porque hay que traer una excavadora Entonces Nosotros ya vamos a dejar esto ¿Por acá? ¿O dónde? Órale, ábrete menú Ábrete menú Ábrete menú No sé, abre amigos Entonces déjenme Pongo ahí en esa zona Entonces A ver Aquí ya me quieren hacer Más complicado ¿O qué? Yo creo que sí, ¿verdad? Ya lo ponen más Más chiquito el espacio Pero no hay problema Si cabemos ahí Oye, de veras No cabemos Yo pienso que iba a ser La otra máquina O va a ser este Porque con este No cabemos tanto Bueno, ya le estoy dando Para adelante A ver si ya me dice algo Venga, venga, venga Ahí está No, aquí va a ser la máquina ¿Verdad? Porque ya Ya trajimos el encargo Pero no nos dicen nada ¿Qué pasó? Ah, a lo mejor ya estamos ¿Verdad? Sí, ya Miren, ya Ya estamos aquí Ok Ahora hace falta Tarea 2 Consigue una excavadora pequeña En la zona de obra Una excavadora Para ir por la excavadora Debo descargar esto Porque la excavadora La tengo que subir aquí ¿O qué onda? Pues sí, ¿no? Ok A ver ¿Qué onda? Vamos aquí A bajar esto Ah, el estabilizador Ok Vamos a ¿Cuál era? Ya no me acuerdo Ah, no Era para abajo Ahí está Y vamos a bajar Lo que es el remolque Para ver si se descarga ¿O qué onda? ¿No se descarga? Bueno, vamos a subir Bueno, déjenme investigar ¿Cómo hago para descargar esto? Para irme a la siguiente actividad Bueno, ya estamos aquí Con la excavadora Y creo que sí La voy a tener que manejar Creo que la voy a tener Que llevar así Porque dice Conduce una excavadora No dice Llévatela en un remolque Sino que dice Condúcela Entonces Le vamos a poner Velocidad tope a esto Aceleramos Porque Va a estar muy lento Aceleremos la cámara Bueno, amigos Ya estamos llegando A la zona de construcción Este es uno de los vehículos Más lentos que he manejado Les iba a decir Que era el más lento Pero no Hay otro más lento Que he manejado En Gian Machines Este no es tan lento 4 kilómetros por hora Es lo que más corre Pero en Gian Machines Hay otros vehículos Que son realmente lentos Ya hemos traído Lo que es esta Pequeña excavadora Ay, esas cámaras Es que está invertida esta Pero está bien Es una máquina pequeña Una excavadora pequeña Y ahora tenemos que ir Por otra actividad Vamos a ver Qué actividad Tenemos que hacer ahora Tenemos que ir por Miren, dicen Consigue Madera recortada Esto, ¿dónde se consigue? Esto, ¿dónde? ¿Dónde, dónde, dónde es? A ver, espérame Zona de obras Ok, una de madera Recortada Acerradero Ok, vamos A la cerradero Y ahora ¿Dónde diablos Está la cerradero? Soy el mapa Soy el mapa Era para que aquí Apareciera uno Con el mapa Y ya nos dijera ¿Dónde está la cerradera? A ver, ¿dónde está? El mapa, el mapa, el mapa Vamos a ver el mapa A ver, espérate, espérate Ok, así Es que con tantos juegos Ya me hago pelotas Con las opciones Aquí hay una de mapa Debe de haber una opción Aquí de mapa Ya no Aquí está, miren La opción de mapa Es muy lógico Que se encuentre Donde diga mapa Ahí está el mapa Ya Acerradero ¿Dónde está el acerradero? El acerradero va a estar afuera Seguramente Tenemos aquí el proveedor De material Madre mía Esto está largo Sí está Está un poco gigante Esto Distrito de la estación Ok Acá que es Fábrica de tabiquería Centro de la ciudad Centro comercial Central Miren A esta parte no hemos ido Proveedor de materiales Para construcción Acería No, este es de acero ¿Dónde está? Acerradero Aquí es a donde tenemos Que ir nosotros Ok Ya ponemos el GPS Y vamos a ver Qué tan Qué tan distantes estamos Ah, no, no estamos tanto Es un poquito más adelante Del vivero Vean Y pues bueno Vámonos Hay que subirnos aquí A nuestra camioneta A nuestro camión man No es camioneta Esto es un camioncito man Camión man Camión man Y ya hemos dejado ahí Miren Ya tenemos ahí los palets De plantas Y pues vámonos Ahora Vamos a cambiar La cámara Para este lado La interior Y ahora sí A darle Con el man Y estos camiones Se volcarán aquí Bueno Se siente un poco Como que Como que se siente presionado Pero no lo vamos a investigar Hoy Ay, ay, ay Bueno Son fantasmas Igual que en otros juegos También Sí, es que sería muy No es GTA V Para que pases A un lado de ellos O sobre ellos Y se escuche la animación De Ah Y todo No Eso Eso nada más Para Para GTA Ay, ay, ay Curva fuerte Ay, ay, ay Una corrección muy fuerte Me fui para aquel lado Aquí hay puros carros europeos ¿Verdad? Miren Ahí va Ayer va un Un 500 Es un Fiat 500 Y vamos a checar Qué carros hay Sí hay muchos europeos Aquí Estamos en Euroapan Seguramente 70 kilómetros por hora ¿Hasta cuánto vamos a correr? Pues vamos a correr 80 kilómetros por hora Ahí está No, corren más todavía Estos autos Vamos a pasar El vivero El maldito vivero Estaba aquí a la izquierda Vean Aquí estaba el vivero Ya lo hemos pasado ¿Qué onda amigo? Ahí va una Express Van ¿No? Una de Chevrolet Pero nosotros todavía Continuamos más adelante Pasamos el vivero El vivero que lo administra Nuestra amiga Entonces Ya estamos haciendo amistades Aquí dentro de Construction Simulator Y ahora tenemos que ir Al aserradero Aserradero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Más adelante Está un poco grande El mapa Uy, uy, uy Vámonos a rebasar Hasta la izquierda Y hasta Conductor ocasional Quítenme ese logro Que ya me estoy Ya, ok, ok El conductor Ya me Me estoy haciendo pelotas Ahí con eso Es aquí, es aquí, es aquí Ok Es aquí Supongo que va a ser La misma mecánica Aserradero del pueblo Ok Ya llegamos aquí Y Si Supongo que va a ser La misma mecánica Vamos a bajar Vamos a saludar acá Nuestro amigo Que se encuentra A cargo de la operación De este aserradero ¿Eres tú o qué? Y si es acá Nuestro amigo Ahí ya está La madera recortada Que tenemos que comprar Pero como tengo Una memoria de teflón No me acuerdo Cuánto debo de comprar Ah, debo de comprar Uno nada más Perfecto Entonces Ahora sí Le vamos a dar Compramos uno Y comprar Ok Ya lo hemos comprado Y ahora ¿Dónde diablos está? Esa es la pregunta ¿Dónde diablos? Aquí está, miren Ah, otro pallet O sea que necesitamos Un cargador Necesitamos un montacargas Montacargas Órale amigo Montacargas Vehículos de alquiler Un montacargas Eh, ¿requieres alquilar? Sí No, qué mal Qué mal servicio al cliente ¿Cómo que lo alquilas? O sea, todavía te vienes A comprarles Y te cobran el alquiler De la maquinaria Para que subas Lo que le estás comprando Qué mal servicio Qué mal servicio No se debería de cobrar Alquilar Ahora, ¿por dónde es? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Va a ser por aquí Miren Son como Son como planchas De madera A ver, es aquí Ya está abajo todo Ok Ya vamos a irnos así Vale A ver, creo que ya no lo hice bien No, no está abajo Dale para adelante Eso parece que está llorando Oigan Eso parece como un lamento Dale para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Vamos a bloquearla Aseguramos la carga Inclinamos para atrás Y vamos a llevarla Para atrás, para atrás ¿Dónde está? Vamos Y ya nos venimos Para este lado Y tenemos que descargarla aquí Ok Ok Maniobra de auto De velocidad Y vamos a ponerla aquí Ok Nos vamos a volver unos expertos Para manejar estos montacargas Y ya Ya lo tenemos aquí Vamos a checar cómo estamos Un poquito más para adelante Desaseguramos la carga La inclinamos hacia adelante Carga desbloqueada Y ahora sí lo bajamos Y ya con toda la certeza De que le damos para atrás Y no nos la vamos a traer Porque ya está completamente Desasegurada Vamos a dejar por aquí el montacargas Y Vamos a bajarnos Y hay que Hay que abrir el menú Y Vehículos de alquiler Se lo vamos a regresar aquí Devolver el vehículo Claro que sí se lo vamos a devolver Nosotros ya no queremos ese vehículo Tenemos que asegurar primero nuestra carga Le ponemos estas cintas Vean cómo va hasta atrás Bueno pues Pero va asegurado Vámonos Y vámonos de regreso Ahora sí De regreso A nuestro lugar de operaciones Con este man Y El GPS ya se prendió Es hacia aquel lado No viene nada No viene nada No, no viene nada Vámonos, 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 vámonos Nos metemos hacia la derecha Que es nuestro lugar de conducción Y ahora sí De regreso Hacia nuestra construcción Está un poquito lejano No está tan corto Entonces pues le vamos a meter velocidad Vamos a ver hasta cuánto levanta este amigo 80 kilómetros por hora Tal parece ser que sí 80 kilómetros por hora Sí Está gobernado Sí, estas cosas no corren a 80 kilómetros por hora Está Está limitada la velocidad Para no correr demasiado Por una parte está bien Para no provocar tantos accidentes Y a esta velocidad Los accidentes son menos ¿Para dónde es? Es para este lado Vamos hacia la ciudad Ok Y ya pasamos el vivero De nuestra amiga No me acuerdo el nombre Hay que grabarnos el nombre De la amiga de la cerradero Prendemos direccional Y vámonos a rebasar aquí Vamos a rebasar ese amigo ¿Qué vehículo trae? Trae como un Passat de los viejitos Tal parece ser Frenamos, frenamos Y entramos un poco aquí A lo que es la ciudad A carajo Vamos para adelante Para arriba ahora Donde estamos haciendo el trabajo Es una casa que se encuentra O que se va a encontrar Más bien porque está en construcción Es una casa que va a estar Hacia las afueras de la ciudad Pasamos Claro que sí pasamos Y hemos llegado ya A la zona de construcción Giramos a la derecha Y llegamos Venga, venga, venga Ahí la tenemos Y Vamos a darle ahora Para la izquierda Y ya llegamos Ahí está Ya cumplido También este objetivo Y todavía no nos dice Ay, creo que ya me llevé ahí algo Y aquí nos debería decir Que ya terminamos Nuestro trabajo, ¿no? Nos bajamos Vamos a quitar las cintas Y vamos a descargar aquí Quitamos las cintas Y hay que descargar Vamos a descargar aquí esto Vamos a ver si podemos Ahí está Descargamos Es una forma un poco Diferente de descargar Pues ya está descargado Ya Hemos descargado esto Vamos a darle para atrás Vamos a salirnos de aquí De la zona Para que ya nos diga Que hemos acabado Venga, venga, venga Un poco más Y A ver Tocamos afuera Y ya nos debe de decir Que terminamos con el trabajo No No A ver Vamos a pararnos entonces Y a checar Qué onda Por qué Consigue una madera Recortada Ok De un aserradero De transporta Madre mía A lo mejor me traje una mercancía Que no era Ay, no No, 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 no O me habré traído alguna Que no era Digo que no, no, sí Consigue la madera recortada ¿Es en serio? A ver Déjenme investigar ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.